El Gobierno de Castilla-La Mancha enviará al Ministerio de Sanidad toda la documentación relativa al funcionamiento de los equipos de rastreo en atención primaria para afrontar con las máximas garantías las distintas fases de la desescalada. Con esta documentación se le volverá a reiterar la petición al Ministerio de Sanidad para que tres provincias que ahora están en fase 0, Toledo, Ciudad Real y Albacete puedan pasar a la fase 1. Entendemos que lo podrán hacer la próxima semana con garantías. El doctor Simón ayer, de hecho, dijo que el Servicio de Salud Pública de Castilla-La Mancha había realizado una enorme labor, es así. Durante la videoconferencia que ha mantenido el Gobierno regional con los representantes del Colegio Oficial de Veterinarios de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page les ha propuesto que formen parte del Comité Técnico de Seguimiento para abordar la desescalada al ser un colectivo experto en cuestiones de salud pública. También queremos que haya expertos del Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La Mancha y en los próximos días se les va a convocar a una reunión desde el Comité Técnico para contar con ellos en este proceso de desescalada. En las próximas semanas se va a resolver la oposición de la especialidad, lo que supondrá el incremento de 60 nuevos puestos de profesionales veterinarios.